¿Qué deseas? Mike Harlan Ha salido un momento Pero enseguida volverá Bueno Me sentaré allí un momento y le esperaré Dos hierbas, tace tonterías Pensé que le vendría bien Es agua Gracias Demasiado joven para ti ¿No te parece Richie? ¡Pim, pim, Richie! No veo nada ¡Nada! ¿Le ocurre algo? ¡Vamos, chube, Richie! Tengo un globo para ti ¿Es que no quieres un globo? Es que un globo no es suficiente ¡Pues tómalo! ¿Se encuentra bien? Sí, oiga ¡Es tu última oportunidad! ¡Vete antes de que lo chica! ¡Eres demasiado viejo para detenerme! ¡Sois todos demasiado viejos! No me pasa nada ¡Dígale a Mike! ¡Discúlame, muchacho! ¿Piensas que esta vez me cogeréis desprevenido? ¡Pues no! ¡No saldréis ninguno con vida! ¡Vida! 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 ¡Estoy cansado! ¡Que no faltaré a la cena! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Márchate! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate de una vez! ¡Perdóneme, señora! ¡Su frigorífico trabaja las 24 horas! ¡Sí! ¡Entonces no permita que se enteren las leyes laborales! ¡O se pondrán en huelga! ¡Huelga! 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 ¡Huelga!